Por ocultar mi pasado, los buenos del pueblo me han dado Patadas, puños, palos y una noviecita divina Con un secreto por sombra, una fresa como hoja Y el cabello de un coro ser Al camino hoy, con alguna prisa, odiando a mi perro fiel Las ropas que llevo son del cueca Del que trazo en el mar, con estela Juventud imprudente, parte el barco rumbo a Venezuela Juventud imprudente, promueve ser de las plumas a Venezuela Somos todos frecos, desconocidos Juventud imprudente, todos somos peregrinos Por ocultar mi pasado, todo lo he abandonado Casas, estilos, dinero, en el fondo guardar a la mano Son más sincero tesoro Con su más dulce tormento, con la fuerza de un tiburón Y a roir mis zapatos en el pueblo Tienden los tuyos Será que yo he vuelto A mirar el cielo con La pena y la gloria Podido por el último beso Juventud imprudente, marcha el barco rumbo a Venezuela Juventud imprudente, promueve ser de las plumas a Venezuela Somos todos frecos, desconocidos Luces vibrantes y forajidos Tomamos el tiempo, ya no somos niños Juventud imprudente, somos todos peregrinos Por ocultar mi pasado, he sido solo un invitado Y ahora me iré Como siempre me he ido Pensando en volver Quise llevarme contigo Quise llevarme contigo Los morseles y el tabaco Y el fuego A mi no voy A mi no voy Al barco Odeando a mi perro fiel Las ropas que llevo Son Del joven Que tras suene el mar La estela Con la pena y la gloria Movido por el último sueño Al mirar el cielo Tiene los tuyos Porque yo he vuelto Las ropas que llevo Con la pena y la gloria Pueblo Con la pena y la gloria Tiene los tuyos Que tras suene el mar Que tras suene el mar No hay 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 No hay